Muy buenas infrecuentes, a pesar de que en esta ocasión no estamos celebrando el lanzamiento de ninguna nueva colección, hemos querido traeros una nueva entrega de nuestros Infreprecon, ya que es una sección del canal que os gusta mucho, y para que mentiros, es la excusa perfecta para que los miembros del equipo nos montemos mazos nuevos. Este contenido está patrocinado por Wizards of the Coast, y ya sabéis que en la descripción de este vídeo tenéis un link a la tienda oficial de Wizards y también al buscador de tiendas por si queréis localizar vuestra tienda más cercana para conseguir las cartas que os hacen falta para este nuevo mazo. Últimamente hemos estado usando muchos mazos tipales, y para este Infreprecon hemos decidido hacer justo lo contrario. ¿Un mazo antitipal? En esencia, lo que os traemos hoy es un mazo de Bolo, guía de los monstruos. Por lo que al contrario que en un mazo tipal, en esta ocasión vamos a intentar que el máximo posible de nuestras criaturas tengan tipos de criatura diferentes. Como ya sabéis, en Infrecuentes tenemos la suerte de contar con el patrocinio de nuestra marca favorita en lo referente a protección de nuestras colecciones de cartas, así que si queréis proteger al máximo vuestros mazos y hacerlo con el mejor estilo, os recomendamos usar las fundas Katana y los 8 Winners de Ultimate Cat. Además, podéis apoyar al proyecto usando los links que os dejamos en la descripción para hacer vuestras compras. ¿Qué os parece si os presentamos ya nuestro nuevo Infreprecon? Como ya hemos comentado en la intro, hoy tenemos un Infreprecon que se podría decir que es algo infrecuente y está basado en Bolo, guía de los monstruos. Este mazo busca tener el mayor número de tipos de criaturas diferentes en el mazo, de forma que se pueda maximizar el efecto del comandante, ya que cada vez que juguemos un hechizo de criatura, si no comparte subtipo con ninguna de nuestras criaturas en la mesa o en el cementerio, copiaremos ese hechizo. Para quien no lo sepa, copiar un hechizo de criatura supone crear una ficha que es una copia de esa criatura, con la salvedad de que la copia entrará al juego antes que la original. Antes de entrar en detalles sobre el mazo, nos gustaría aclarar una duda que ha estado surgiendo entre los comentarios. Y es que los Infreprecon que aquí os presentamos no siempre son mazos con el nivel de poder de un mazo preconstruido. La esencia de esta serie es proponeros mazos que nos gustan y que se pueden montar con un presupuesto similar al de comprar un mazo preconstruido, y después ofrecer una versión de mucho más poder, que podréis encontrar en nuestro Patreon. Volviendo al tema que nos ocupa, un mazo con Bolo, guía de los monstruos, como comandante, busca usar el mayor número posible de criaturas de tipos diferentes, para así poder copiarlas. Pero hay que tener en cuenta que Bolo se cuenta a sí mismo en esta habilidad, por lo que nunca podremos copiar una criatura que sea de tipo humano o hechicero, ya que estos son los tipos de criaturas que tiene nuestro comandante. Es por esto que comenzamos el repaso con tres criaturas que comparten tipo con Bolo, y que nunca podremos copiar, pero no nos hace falta copiarlas, ya que son criaturas legendarias. La primera se trata de Nómada, artista callejera, una hechicera humana con la habilidad de copiar nuestros hechizos en la pila, pero con la peculiaridad de que sólo copia hechizos que no se hayan lanzado, por lo que es perfecta para copiar las copias que creará Bolo cuando lancemos una criatura. El segundo caso es Bolo, erudito itinerante, que tiene un artefacto llamado Diario de Bolo, con el que robaremos cartas por cada tipo de criaturas que anotemos en el diario. Finalmente contamos con Radagast el Pardo, que al entrar una criatura que no sea ficha bajo nuestro control, nos dejará buscar entre las primeras cartas de nuestro mazo en busca de una criatura con tipo diferente para añadir a nuestra mano. Para maximizar el uso de la habilidad disparada de Bolo, hemos añadido un total de 38 criaturas al mazo, entre las cuales podemos encontrar 42 tipos de criaturas distintos. Solamente repetiremos los tipos de criatura en muy pocas ocasiones, y porque se trata de cartas que realmente queremos tener en el mazo y cuyo efecto será relevante incluso si no las podemos copiar. A la hora de hablar de las cartas que componen el mazo, vamos a usar nuestro habitual patrón, y comenzaremos por las cartas de aceleración. En este bloque encontramos un total de 17 cartas, que además de acelerar nuestras partidas, en muchos casos cumplen otros propósitos. Comenzamos con las más básicas. Cariate de Ailicea, Seguidor de Quiora, Cobra del Loto, Dondetilla de Marahoja, Ornithoptero del Paraíso y Rana Dardo Ponzoña, que son todas criaturas que nos dan maná, y todas ellas tienen tipos de criatura distintos. En el caso de Cobra del Loto, no necesita girarse para generar el maná, ya que lo hará con la habilidad de aterrizaje. Posadero Adinerado crea un tesoro al entrar, dos si lo copiamos con bolo, y además nos dará unas vidas extra a lo largo de la partida. Simulacro Solemne busca tierra básica, de nuevo dos veces si lo podemos copiar con bolo, y además nos dará una carta extra al morir. Otras cartas interesantes son Rondador de Cementerio, que reduce nuestros costes, y Raptor Imponente, que agrega dos de maná cada turno y cuatro si lo hemos copiado con bolo. La última criatura de este bloque no genera maná de por sí, pero al entrar en el campo de batalla, Draco Peregrino endereza hasta cinco tierras, y más adelante veremos lo importante que será esto para el mazo. Pasamos a los hechizos, donde encontramos los ya clásicos Visión Lejana, Sabiduría de la Naturaleza, Crecimiento Exuberante, Anillo Solar, Sello Orcano y Sello Scenic. Un infraconsejo. Como podéis ver, hemos optado por añadir una gran mayoría de aceleradores de coste uno y coste dos en el mazo, en lugar de otros de coste tres. Esto se debe a que nuestro principal objetivo en los primeros turnos será poder jugar a bolo en turno tres, para así poder aprovechar su habilidad al máximo y comenzar a copiar criaturas desde el turno cuatro. Para poder conseguir esto, tenemos que tener en cuenta a la hora de quedarnos nuestra mano inicial o hacer mulligan, el hecho de que solo podamos jugar bolo en turno tres, priorizando los primeros turnos para acelerar y reservar el resto de nuestras criaturas para lanzarlas una vez que bolo está en mesa. Vamos con el bloque de ventaja de carters, aunque esta es un poco redundante en este mazo, ya que gracias a la habilidad de bolo, cada una de nuestras criaturas ofrece ventaja, ya que tendremos dos criaturas habiendo lanzado solamente una. En este bloque arrancamos con nuestra única planeswalker, Vivian, campeona del bosque. Gracias a su habilidad pasiva, podremos jugar criaturas como si tuvieran la habilidad de destello. Y con bolo podremos dar más de una sorpresa al entrar dos criaturas en lugar de una. La ventaja de cartas nos la proporciona su habilidad de menos dos de lealtad, con la que podremos exiliar una criatura de entre las tres primeras cartas de nuestro mazo para jugarla desde el exilio. Como ventaja de cartas más tradicional, encontramos muro de flores para robar al entrar, draco leal, que robará cada turno mientras controlemos a nuestro comandante, encantador de bestias, que roba cartas cuando lanzamos criaturas, mientras que errante, meditabundo y kuga, macro sapiente lo hacen al entrar en el campo de batalla. Ya hemos mencionado a simulacro solemne y a radagas del pardo, que también estarían en esta categoría. Por supuesto, todos estos efectos de ventaja de cartas en nuestras criaturas mejoran si las jugamos con bolo en mesa. Pasando a los hechizos, encontramos audiencia con trostani, una nueva carta que crea una ficha y luego nos roba cartas por la cantidad de fichas con nombres distintos que controlemos. Algo bastante espectacular con bolo. Número áureo roba carta por cada fuerza distinta entre nuestras criaturas. Y por último, regreso del portavoz salvaje, roba cartas igual a la mayor fuerza entre nuestras criaturas. El mazo también cuenta con un número relativamente alto de cartas de disrupción. Y por supuesto, muchas de ellas son criaturas. Tenemos, por ejemplo, carabela, amotinado anfino y azotamentes para encargarnos de criaturas. Mientras que gangrenoide, sabia de la recuperación, fango ácido y terastodonte se harán cargo de los permanentes de no criatura. Siguiendo con los hechizos, tenemos maldición porcina como nuestro barremesas particular y corbiforma, cambio de realidad, la bestia interior, protección de testigos y la transformación de trit, harán cuenta de las criaturas más molestas. Infraconsejo. Este mazo cuenta con formas de disrupción como fango ácido, azotamentes o terastodonte, que además de entrar copiadas con bolo, pueden ser copiadas y jugadas de nuevo más adelante en la partida. Es recomendable utilizar estos efectos para resolver las amenazas reales de la mesa y no utilizarlas a modo de overkill innecesario, puesto que esto nos llevaría a convertirnos en el archienemigo de la mesa. No todo puede ser atacar a los planes rivales, también tenemos que proteger nuestro plan de alguna forma, así que para esto contamos con dientes de sable Temur y fragmentos de cristal, que pueden devolver nuestras criaturas a la mano para salvarlas de la destrucción. Por otro lado, protección de tamillo y resistencia de tíbar están pensadas para salvar a nuestro comandante o una condición de victoria, mientras que envolver en vigor será nuestro seguro contra los barremesas. Infreconsejo. Con el presupuesto de un infreprecon es difícil añadir muchas cartas que protejan nuestro plan, especialmente algunas más efectivas que son más difíciles de adquirir. Por este motivo, recomendamos no fliparse mucho bajando demasiadas criaturas a la mesa si no tenemos una carta como envolver en vigor en mano para protegernos de un posible barremesas. Es mejor perder unas pocas criaturas y después rehacernos a perderlo todo por habernos pasado con un overkill intentando llenar la mesa muy rápido. A medida que aumentéis el presupuesto del mazo, podréis dar cabida a otros hechizos más eficientes para protegeros o incluso algunos contrahechizos bastante fuertes. Como decíamos al inicio, Bolo crea fichas que son copias de las criaturas que vamos lanzando, por lo que también contamos con otras cartas para potenciar la creación de fichas. La ya mencionada nómada artista callejera unida a doble de chispa o doble grado sirven para aumentar el número de copias que creamos con Bolo. Por su cuenta, Duplicador Diligente y Homólogo Croante pueden crear más fichas. Y finalmente tenemos Reflejo Místico y Segunda Recolección, cartas estrella del mazo que desgranamos más adelante. Nos queda un solo apartado que comentar antes de hablar de las tierras y este es el apartado de los finishers o rematadores de partidas. En este bloque incluimos esas cartas que nos hacen pasar a la ofensiva, generando ventaja en la mesa o directamente ayudándonos a ganar la partida con una sola jugada clave. En este bloque encontramos cartas de ventaja en mesa como Profanador del Vigor, Guardián Leal, Siervo Lóbrego, Balots Impetuosos, Vengador de Zendikar, Avispa Reina o Esfera de Batalla Myr. Todas estas cartas suponen que nuestra mesa se vuelva más fuerte que la de los oponentes, pero también contamos con cartas capaces de ganar en el momento que las jugamos, especialmente al duplicarse con Bolo, como son, por ejemplo, Heraldos del Arrasamiento Final o Ronas Dios Eterno. El último bloque a comentar es el de las tierras, donde contamos con 36 de ellas, ya que el mazo tiene mucha facilidad para acelerarse. Vamos a dividirlas en tres bloques. Por un lado tenemos las 16 tierras básicas, 8 islas y 8 bosques. En segundo lugar encontramos las tierras que dan maná de los dos colores donde tenemos Torre de Mando, Arboleda Inundada, Puerto Interior, Cascada Estro Endosa, Tayo Sin Sosiego, Cascada de Bosque Escarchado, Cámara de Crecimiento Simic, Islote Enredado, Templo del Misterio, Maraña Destello Enredada, Arboleda Anegada, Costa de Yabimaya y el nuevo Laberinto de Setos. Notaréis que varias de estas tierras tienen tipo de tierra básico. Esto lo hemos hecho para potenciar aceleradores como visión lejana o sabiduría de la naturaleza. El resto de tierras están en el mazo para ofrecernos utilidad y se trata de Refugio del Alquimista para jugar con Destello, Banco de Arena Solitario y Maleza Tranquila para Ciclar, Puente Hierba Musgo, Paisaje Infinito, Torre del Relicario y Pasaje del Bribón. Una vez que hemos repasado las 100 cartas del mazo, queríamos hablaros de algunas sinergias muy interesantes que podéis usar con esta lista. Empezamos hablando de Rondador de Cementerio. Al exiliar una carta de un cementerio al entrar, podemos hacerlo dos veces si lo copiamos con Bolo, y después volvemos a hacerlo cuando ataquemos con ambas copias del Rondador. Si lo usamos correctamente, ambas copias pueden tener exiliada una carta de cada tipo, lo que reduciría en dos manás el coste de nuestros hechizos de esos tipos. Al lanzar doble de chispa con Bolo en mesa, siendo la única criatura de tipo ilusión del mazo, Bolo creará una copia del hechizo, que entrará como una copia no legendaria de Bolo, haciendo que después ocurra lo mismo con el doble de chispa original. De esta forma, tendríamos tres copias de Bolo en mesa, haciendo que cada criatura, de tipos diferentes que juguemos posteriormente, se copie tres veces. Dientes de Sable Temur y Fragmento de Cristal se han mencionado en este vídeo como cartas de protección, ya que podremos subir nuestras criaturas a la mano para salvarlas de destruirse. No obstante, estos efectos se pueden usar de forma proactiva para subir criaturas a nuestra mano y volverlas a jugar, sacando así más ventaja de sus habilidades al entrar en el campo de batalla, especialmente si las podemos volver a copiar con Bolo. Un dato a tener en cuenta es que Fragmento de Cristal también se puede usar en criaturas rivales si no tienen un mana para evitarlo. Reflejo Místico es una carta que puede parecer inútil en algunas situaciones, pero que brilla en los momentos clave. Si jugamos Esfera de Batalla Mir y en respuesta a su trigger lanzamos reflejo místico, en lugar de crear cuatro fichas de Mir 1-1, podremos crear cuatro copias de la Esfera de Batalla Mir, que a su vez crear cuatro Mirs 1-1 cada una. También podemos usarlo con Vengador de Zendikar en respuesta a su trigger para crear más Vengadores en lugar de Plantas 0-1, creando después muchas más plantas o incluso hacer objetivo a otras criaturas para obtener otros efectos. Finalmente, la larga lista de los Ends es una carta que no habíamos mencionado en el resto de bloques, porque no pertenece realmente a ninguno. Pero nos gusta mucho su sinergia con Bolo, ya que vamos a estar jugando igualmente criaturas con diferentes tipos y podemos ir nombrando cada turno el tipo de criatura que vamos a jugar. Y gracias a Bolo, no solo una criatura entrará con contadores de turno, sino que serán dos gracias a la copia. Terminamos nuestro repaso al nuevo Infrepre con de Bolo, haciendo mención a dos combos que podéis llevar a cabo con este mazo para ganar la partida en el momento. Al jugar Draco Peregrino teniendo en mesa dientes de sable Temur y a nuestro comandante, podemos conseguir mana infinito. El proceso es muy sencillo y es el siguiente. Lanzar Draco Peregrino con Bolo en mesa y sin otras criaturas de tipo Draco hará que copiemos el hechizo. Primero entrará la copia, con un trigger que nos endereza hasta cinco tierras. Conforme se enderecen, las volveremos a girar para extraer cinco manás. En este momento entrará a la mesa la copia original del Draco Peregrino, que volverá a enderezar las cinco tierras. Si volvemos a sacar el maná, tendremos un total de 10 de maná en nuestra reserva. Debemos pagar 4 de maná de esos 10 para usar dientes de sable Temur, regresando a nuestra mano tanto el Draco Peregrino original como su copia. En este punto tendremos 6 de maná en nuestra reserva, gastando 5 de ellos para volver a jugar al Draco Peregrino. Cada vez que repitamos este proceso, nos sobrará un maná, por lo que si lo repetimos 100 veces tendremos 100 de maná. Una vez que tenemos todo el maná que queramos, podemos repetir este proceso, pero en lugar de usar el Draco utilizaremos cartas de robo como errante meditabundo o muro de flores para robar cartas hasta encontrar uno de nuestros rematadores. Con profanador del vigor, ronas o heraldos del arrasamiento final haríamos un ataque con daños infinitos. El segundo combo que queremos destacar combina reflejo místico y segunda recolección. Esta es una combinación realmente divertida, puesto que podemos hacer un poco lo que queramos con ella. Segunda recolección va a crear una ficha por cada ficha que ya controlemos, pero si antes de resolverla lanzamos reflejo místico, esas criaturas serán copias de la criatura que elijamos. Podemos copiar uno de nuestros rematadores para ganar, hacerlo a velocidad instantánea en el turno rival para bloquear por sorpresa, llenar la mesa antes de nuestro turno para rematar por sorpresa. O incluso hacer un ejército de azotamentes para robar todas las criaturas rivales y ganar en nuestro turno. Como detalle, reflejo místico también se puede hacer con criaturas o placewalkers rivales, por lo que podemos hacer un ejército de copias de una amenaza rival o hacer que una amenaza rival se convierta en una criatura totalmente inofensiva. Y de este modo llegamos al final de nuestro vídeo del infreprecon dedicado a Bolo, guía de los monstruos. Este es realmente un mazo muy divertido de jugar y que se sale de muchos patrones convencionales de un mazo de Commander. Como ya es costumbre en esta serie de vídeos, en nuestro Patreon podréis encontrar una versión todavía más poderosa de este mazo. Si aún no conoces todas las ventajas que te esperan como mecenas del canal, echa un vistazo al link en la descripción y descúbrelas. Por supuesto, os recordamos que nuestro servidor de Discord está a vuestra disposición para disfrutar de partidas de cualquier nivel a cualquier hora del día. Y por supuesto, si queréis apoyar nuestro contenido de manera totalmente gratuita, ya sabéis que nos podéis dejar un buen like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y con esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!